Esto es La Conquista, en vivo para ti es donde se suena así Yo soy nada, si no te vas Me dejarás, te llevarás, te lograrás Si no te vas, te llevarás Yo soy nada, si no te vas, te llevarás Si no te vas, te llevarás Esa luz de mi alma no se podrá acercar Si todo te va, el sol se caerá Tu mirarás esta imagen de soledad 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 Si te vas, me dejarás, me dejarás, me dejarás, me dejarás, me dejarás. No eres, ni mi perdidas Si tú no te vas, tu miedo te vencerá Te saldrá de mirar tu mano, que no se pueda acercar Si tú no te vas, tu sedá el alma, que no se pueda acercar Te saldrá de mirar tu mano, que no se pueda acercar Si tú no te vas, si tú no te vas Te saldrá de mirar tu mano, que no se pueda acercar